¿Qué es lo más importante de los jugadores? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Buscar soluciones. Nosotros teníamos, y esa situación se dio porque teníamos entre algodones a Calvo y un poco también a Duarte, necesidad de llamar a algunos jugadores en esa posición de defensa central. Y creo que por esa razón no tuvimos que llamar a ninguna otra persona porque habíamos llamado seis, ahora hay cinco que creo que es un número acorde con lo que se necesita. Ya mucho respecto a cuál es la idea del equipo, también básicamente dentro de lo que es la propuesta de ese once inicial, casi que está totalmente finido. En ese sentido, pues lo que se ha hecho de trabajo durante todos estos cuatro días que llevamos con jugadores, básicamente es pensando en cómo armar el equipo para enfrentar a un duro rival como es Honduras. Creo que ha habido trabajo en ese sentido constante y eso es bueno. Creo que lo que más se ha dado en Centroamérica es que ha habido progresos grandes respecto al fútbol. Lo uno, en el caso de Honduras, en el caso de Panamá mismo, en el caso, bueno, lo he vuelto, lo he dicho bastante veces respecto a todas las islas de aquí de CONCACAF, han progresado mucho en la parte futbolística. Bueno, Honduras creo que ha tenido esa situación de gusto, de haber clasificado y de buscar de alguna manera hacerlo. Pero ya ser invitado, por ejemplo, a Olimpiadas es constante y ha sido protagonista. O sea que me parece que eso denota que hay un buen trabajo desde las bases. Adelante Federico Calderón.